Compraciendo con ese tema, compadito, lo que están solicitando y eso suena así nomás. ¡Nada! ¡Saluditos para el güero! ¡Mándale, saludos! ¡Dolores, Sidalgo! ¡Qué rayos me pasa a mí! ¡Que quiero llorar y gritarle! ¡Madre, dulce, ador! ¡Cómo te estoy al arreglo! ¡Qué suerte me cargo yo! ¡Quisiera no haber nacido! ¿Para qué te fui a conocer? ¡Si eres un caso perdido! ¡Si un día te fuiste de mí! ¡Hoy vuelves demonios! ¡Qué hago! ¡Si te perdono pa' qué! ¡Si te maldigo que gano! ¡Mejor tú sigues feliz! ¡Y a mí que me lleve el diablo! ¡Pero contigo, chiquita! 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 ¡Pero contigo, chiquita!